hola qué tal amigos de youtube en esta oportunidad su canal de mi channel trae un nuevo vídeo acerca de nuestra experiencia usando por tres meses la xtz 125 si estás pensando adquirir esta motocicleta no puedes dejar de ver este vídeo antes de comprarla bienvenidos experiencia en el uso de esta motocicleta voy a hacer algunos comentarios con respecto a la forma en la que me sentí usando esta motocicleta entonces quiero empezar con lo siguiente hace tres meses más o menos subí un vídeo compartiendo con ustedes pues las primeras impresiones del uso de esta motocicleta el si la recomendaba si no la recomendaba y ahora después de usarla tres meses pues tengo algunas cosas que decir de esta motocicleta así que atentos al vídeo bueno amigos lo primero que tengo que decir con respecto al uso de esta motocicleta es que si usted de las personas que cuando va a viajar por necesidad o por costumbre le gusta montar de a tres y cuatro parrilleros esta no es la motocicleta para hacer esa clase de ejercicio porque te van a arrinconar contra este tanque y la experiencia tuya como piloto va a ser muy muy negativa vas a sufrir bastante porque el diseño de esta motocicleta en esta parte de acá es bastante estrecho e incómodo si tienes que correrte un poco hacia adelante así que si te gusta montar mucha gente atrás de ti en una motocicleta esta no es la que necesitas para ese tipo de práctica o de costumbre tenga mucho cuidado amigos si usted es de las personas que usa ya sea ponchos ruanas o tiene algún bebé en este caso y carga cobijitas o pañitos y así cuando usted viaje de parrillero trate de que cualquier prenda de vestir que usted use no toque este mofle aquí porque pues aquí se ve que asentó una cobijita y bueno la quemó y quedó también el parche allí entonces debe tener mucho cuidado a la hora de viajar con este aspecto porque la motocicleta pues trae el mofle en esta parte alta si usted desea esta motocicleta para viajar en tramos de demasiado pantanosos donde hay demasiado pantano demasiado lodo debo decirle que esta moto tira bastante lodo y si usted va a un tramo de carretera en donde hay mucho pantano pues le recomiendo que use botas pantaneras o que use bolsas en los zapatos porque van a llegar bastante enlodados porque esta moto aunque pues se le puso por ejemplo el guardabarro allí adelante y todo eso no es suficiente porque tira mucho pantano y pues ensucia muy rápido entonces este es como un aspecto que usted debe tener en cuenta en terrenos que son demasiado pantanos bueno con respecto a la luz ya lo había hecho en el vídeo anterior en este caso el mismo día que la compré le mandé a instalar la luz led y le mandé también instalar aquí en el manubrio en esta parte el botoncito switch para encender y apagar la luz ya que esta moto por defecto viene con las luces directas lo cual significa que va a estar prendido el bombillo día y noche va a consumir la batería y va a acabar la vida útil de la luz que trae por defecto que es luz halógena pues ustedes saben que la luz halógena con el tiempo va perdiendo como esa eficacia y cuando el pavimento está mojado prácticamente se absorbe toda la luz y usted anda como si no tuviera farola por esta razón esta luz es demasiado útil ya la he probado y es demasiado buena es sólo que también como que un poco fuerte porque las personas cuando se encuentran con esta luz siento que como que se fastidian demasiado es algo que no me agrada pero la luz como tal es bastante bueno con respecto a la amortiguación en terreno destapado en carretera destapada debo decirles que es más que excelente esta motocicleta tiene muy buena suspensión y pues es muy muy cómoda a la hora de pasar por terrenos demasiado con demasiados baches con demasiada piedra esa en ese aspecto la motocicleta excelente con respecto al consumo de la gasolina que era un aspecto que me preocupaba bastante antes de comprar esta motocicleta debo decir que la experiencia ha sido muy satisfactoria ya que pues yo tenía algo de temor porque algunas personas me habían comentado que habían tenido que vender sus motocicletas porque no podían sostener el consumo de gasolina algunas personas me hicieron ese comentario y créanme que estuve bastante pensativo a la hora de comprar esta moto por ese aspecto pero ya yo con mi propia experiencia he logrado comprobar de que no sé de qué punto de vista las personas que me hicieron esos comentarios que o que tuvieron esas experiencias miraban este aspecto del consumo de gasolina cada quien como que tiene también unas medidas con respecto a las experiencias que ha tenido que se yo pero lo que yo sé es que a mí me ha parecido bastante bastante económica esta motocicleta con respecto al consumo de combustible y la recomiendo claro que sí porque pues me ha parecido muy muy bien o sea muy buena con respecto a lo que al combustible se refiere muy bien amigos y para cerrar este vídeo a la pregunta volvería yo a comprar esta motocicleta xtz 125 la respuesta es claro que sí la experiencia ha sido buena pues personalmente no tengo quejas sobre esta motocicleta me ha parecido excelente ha cumplido con las expectativas que yo tenía el diseño es demasiado elegante demasiado bueno para este tipo de motocicleta o este cilindraje es una de las mejores no es que yo esté dándole propaganda a la marca ni mucho menos pero es una de las mejores en este tipo de cilindraje y en este tipo de uso en el que se requiere pues esta motocicleta así que amigos de youtube si usted está pensando en adquirir esta motocicleta déjeme decirle que está dejando pasar el tiempo porque vale la pena conseguir esta motocicleta vale la pena adquirirla y va a tener una muy buena experiencia si usted quiere saber acerca del uso de un de una motocicleta como esta no lo puede saber por las experiencias ajenas siempre tiene usted que tener su propia experiencia en el uso de las cosas para poder usted dar fe si se puede o no se puede si es bueno no es bueno por lo demás amigos no queda sino que se suscriba a nuestro canal de youtube learning channel un canal creado para compartir información agradecerles por ver y compartir este vídeo deje su buen like y muchas gracias nos vemos en otro vídeo un saludo